Muy buenos días, nos encontramos en el cárcel de restauración Cate 912 y el día de hoy están trabajando el tema de planificar tu vida a corto, mediano y largo plazo. Parte fundamental es que los muchachos se rían, que ellos tengan un encuentro consigo mismos, que plasmen por medio de sus palabras, que es lo que tienen pensado hacer, cuáles son sus metas a corto plazo, qué van a hacer cuando ellos salgan de este lugar, qué esperan de ellos en los próximos dos años, tres años. Y realmente es muy muy importante que ellos salgan de este lugar con un plan ya establecido, que ya sepan qué van a hacer, con quién van a convivir y sobre todo que pongan su bien y su voluntad en manos de Dios.